Bueno, contame como la corres esta carrera, porque habíamos que, ¿cuéntanos vos? Todo el adelante siempre, pero... Según yo pensé que si yo tiré por uno, ¿no? Si, después se anegra para afuera, quería saltar a Anderbeck. Si, ¿no? Así que menos mal que el bañera. Ya habíamos que pegabas y tirabas para un costado. Claro, lo intentaba sacar, me parece que es un cabiz medio complicado, ¿viste? Menos mal que ahora se corta y gana. ¿Esta con quién la compartes? Con la gente, con el Luis, que dos veces no le pude correr. Y bueno, hoy se lo pude correr y ganamos. Buenas invitaciones y bienvenido, ¿eh? Gracias. Gracias a vos.